Hola amigos, buenas tardes. Corrección intensa para el mercado español, arrestado por los bancos, a su vez contagiados del tema griego, pero Grecia ni ha sido ni va a ser el vector determinante en el mercado. Para mí lo que pasa hoy en el mercado español es un pullback, un movimiento normal, después de un rally tan importante como el visto en semanas anteriores o días anteriores. De hecho me atrevería a decir que es una oportunidad de compra para hacer trading la tendencia de fondo porque este nivel de los 10.500 puntos de IBEX contado ofrece un soporte determinante, antes era una zona de resistencia muy importante y ahora debería ser un soporte relevante. ¿Qué hemos tenido que me importe más que Grecia? Lo de Apple. Fijaos en el chart, directriz alcista, ruptura de resistencias con hueco, buenas noticias, cerca ya de máximos históricos y presumiblemente pronto marcará nuevos registros. Eso desde luego me parece mucho más positivo que cualquier otra cosa y quizá más significativo que lo que pasó ayer con Microsoft, que podríamos compararlo. ¿Por qué? Porque mientras Apple no ha roto absolutamente nada y marca una continuidad alcista, Microsoft lo que tiene al final es una caída hacia niveles de soporte pero tampoco, si veis en el gráfico, ha perdido nada. De hecho hemos bajado su primer nivel de apoyo en tendencia y fijaos en ese gran patrón de vuelta en el largo plazo que tenéis en el adjunto. Es impresionante y nos está hablando de que vienen buenos años para Microsoft y para el mercado. Eso que tenemos ahí es la ruptura, la confirmación de una subida libre absoluta, de la salida al alza de más de 10 años de lateralidad. Y dudo mucho que eso se haya producido para que hayamos terminado tan pronto este viaje. Lógicamente habrá correcciones intensas como la que estamos viendo desde 50 dólares, pero al final lo que estamos viendo es un pullback y fijaos se habla muy mal de Microsoft. Si ajustamos dividiendo y ampliación, yo lo hago siempre mis gráficos, Microsoft está por encima de los máximos históricos de 2000, algo que no ha hecho el Nasdaq incluyendo eso mismo, viviendo y ampliación por tanto. Y lejos de lo que se nos dice, Microsoft en comparación con el mercado no ha perdido la historia, lo ha hecho mucho mejor que el conjunto del mercado y está creciendo los últimos días, ni siquiera cambia eso. Microsoft ajusta porque nada sube linealmente, se mueve hacia su primer soporte y en algún momento retomará el vuelo. Por tanto, ni me preocupa demasiado lo de Grecia ni me preocupa demasiado lo de ayer de Microsoft. Me gusta lo de Apple que vuelve a dar una señal de compra para trading y tendencia. Mañana más.